En este tutorial veremos la instalación del Security Center 9 de Kaspersky. Comenzaremos abriendo la carpeta donde tenemos bordado el software y haciendo doble clic sobre el archivo de instalación. El primer instalador que se nos abre es solamente un descompresor que nos va a descomprimir el software de Kaspersky en la carpeta que figura. Pulsamos siguiente y comienza el proceso de descompresión. Para cortar tiempos en este tutorial nos hemos saltado algunos de los fragmentos que son automáticos. Una vez terminada la descompresión él solo nos lanza el instalador. Ya daremos el wizard de instalación y pulsamos en siguiente. Aceptamos el acuerdo de licencia elegimos Custom para las opciones de instalación aquí nos da a elegir si queremos incluir Cisco NAC o soporte para dispositivos móviles en caso de que queramos alguna de esas opciones se seleccionaría. Vamos a elegir la opción de 1000 a 5000 ordenadores realmente tienen las mismas opciones que los demás pero nos muestra todas las opciones en el menú. Aquí vamos a añadir la cuenta de usuario con la que ejecutaremos el Kaspersky Security Center. Conviene que sea una cuenta con privilegios dado que eso nos facilitará las cosas a la hora de hacer el despliegue de las aplicaciones. Elegimos la cuenta de administrador y escribimos la contraseña. Podemos elegir Microsoft SQL Server o MySQL. Aquí vamos a usar Microsoft SQL Server. Dejamos que nos instale un Microsoft SQL 2005 Express Edition dado que es un despliegue pequeño el que vamos a realizar. Podríamos elegir cualquier base de datos SQL que tengamos. Dejamos Microsoft Windows Authentication Model. Esta es la carpeta compartida donde se colgarán los repositorios de actualizaciones del antivirus. Dejamos esta carpeta aunque podríamos usar cualquier recurso compartido del sistema. Estos son los puertos en los que levantará el túnel de comunicación entre los agentes y la central. Aquí aparece la IP de la consola. Aunque soporta resolución por nombre está recomendado usar la IP. Estos son los plugins adicionales que queremos instalar en nuestro Security Center para controlar los diversos tipos de soluciones antivirus de las que dispone Kaspersky. Por ejemplo el Kaspersky 6.0 si tenemos algún equipo antiguo o el 8.0 Server Enterprise para los servidores de aplicaciones más grandes. Pulsamos en Install y comienza el despliegue de la solución. Aceptamos nuevamente el acuerdo de licencia para el plugin y ya hemos terminado con la instalación. Pulsamos en Finish y nos arranca nuestra consola de administración. Si necesita formación serie profesional en esta u otras áreas no duden en contactar con Afina Sistemas donde estaremos encantados de atenderle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!